El Pleno de Noviembre aprueba una moción del PSOE con la que facilitará a los conductores de vehículos la búsqueda de aparcamientos en el municipio. De esta forma, el gobierno local se compromete a instalar puntos estratégicos de paneles luminosos que indiquen a los conductores la disponibilidad de plazas en los aparcamientos públicos. Lo que nosotros pretendemos evitar con esta enmienda es una escena que probablemente han visto ustedes muchas veces en verano. Un coche que circula por la avenida Ricardo Soriano, por el carril derecho, buscando aparcamiento en el parking de Puerta del Mar. Gira por la calle Miguel Cano, gira por la calle Carlos Máquitos y se encuentra con que el parking está completo, hay un tapón de coches esperando para entrar y ya ese coche se ha metido en una trampa. No puede rodear los coches porque la calle es muy estrecha ni tampoco puede dar marcha atrás. Y el resultado es que siguen viniendo coches, siguen viniendo coches y podemos llegar a tener un atasco de dos manzanas en Ricardo Soriano. Aparcamientos como los ubicados en la avenida del Mar o calle Huerta Chica son los que más se colapsan, especialmente en verano.